¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que esta una mala el pelote? Yo no lo creo. Tiene pinta de ser algo muy serio su trabajo. Chiyuki, yo que se. Imagino que lleva la ropa que la ha hecho capa, no se. Mi imaginación, o a lo mejor la de capa está imaginando, si imaginas esta ropa con Chiyuki, yo que se. Mira que waifu, mira que tienes a tutora waifu a Kokoro, pero no, pensamos en Chiyuki. A ver, yo sinceramente, aquí no tengo pareja, las dos son favoritas. No tengo favoritas ahora mismo, las dos son favoritas para mi, para que ganen. A Ikuto impactaba algo de valor de haberlo pasado. Ah, le he estado diciendo la noticia, me imagino. En plan de... Se me ha olvidado tu nombre de nuevo. Allá no, Allá no debes haber dicho Ikuto, se te deja para mi el cuento. En fin. Ah, que no lo puse al principio, genial. O sea, lo puse al principio y al final. Me encantan los pelis y el Dending igual, tío. Y lo bien que dibujé Ikuto, sobre todo en el Dending. Vale, vamos a verlo. El siguiente capítulo es superioridad e inferioridad. Como Kokoro no va a ser waifu, es que mi hola. Es que lo tengo razón yo, no tengo razón, Maytesea. Miren esa belleza, miren ese ejemplar. Mi hola. Aquí están, ¿se imaginais que no podía dormir nuestro compañero? De verdad me gusta. Ajá, 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 ajá. No, voy a guardar tan, voy a guardar 2. No, voy a guardar 2. No, voy a guardar 3. Ya sé que son imágenes de Chiyoki así súper raras, pero es que... Buah. Y luego está Honoka. Honoka, madre mía. Los dioses la bendigan. Honoka, los dioses lo bendigan. Bueno, eso es... ¿Por qué Kappa se sentía incómodo? Esto, Chiyoki-chan. ¿Veis las poses? ¿Veis las poses, no? ¿Veis por qué decía que Kappa tenía razón yo, que yo también me sentiría incómodo? Pues eso sí. Ah, esto es cuando le dice, tengo 3 hermanas. Y dice, yo también tengo 3 hermanos. Es el destino, me cago en la... ¡Aaah! Es el destino. Te han destinado a ser uno para otro. Qué chiquito. Qué chiquito. Pues luego está esto, ok. Dices, ok. Pues ok, tú dices, ok. Ha quedado buena mañana, ¿no? Ha quedado buena mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Pregunta. Súper natural. Súper tranquila. Mira, es que me encanta. Súper tranquila. Mira, cómo lo defiende. Sin querer le está enamorando. Aunque yo lo sirve con Chiyoki. A mí me da igual. Es que yo si veo a los dos. Es que tiene buena pareja en ambos. Es que... Ayano, como me la robes, te pegamos. Todos te pegamos. Y a Karin que encuentre una persona ideal. Mira Karin. Karin es hermoso. Karin, uff. Karin que es... Pensaba de... Por el pelo, más bien por el color del pelo. Porque el pelo no es casi nada igual. Quitando esto. Quitando estas mechas de esas... El pelo largo de aquí. Eh... Es Karin de... Un poquito se parece a la de... Love Life. A la de Ni Yigasaki. Es que la confundí, no sé. Quería decir Honoka. Honoka, coño. Es que se llama Honoka. En fin. Ten kilómetros. Piensa en la Biblia. Quiero para... Quiero ser un meme para mí. No encuentro lo que estaba buscando. Varias cosas, eh. Obviamente no me he visto varias cosas. No va por todo. En fin, está bastante bien. A mí me está gustando Kappa, ya sabéis. Kappa ya está formando su harem. Tiene a... 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 A hombres también su harem. Creo, vamos. Eso me ha hecho pensar en el capítulo anterior. La gente, vamos. Pero no sé. Yo apoyo muy... Kokoro. Kokoro con... 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 Akito. Akito. Se me ha olvidado el nombre. Akito. Ikuto. Akito. No sé por qué. Ah, por la de... Es que estoy rayado. O sea, he salido una hora ahí y ya se me ha ido la mente. Vale. Eh... Ikuto básicamente... Con Kokoro han conectado en la primera, chaval. O sea... Primeras... Ya la he visto estuda. Bueno, a ver. Dame la con Chiyaki. Chiyuki lo ha visto igual. Pero... Yo creo que Kokoro tiene... Ahora mismo creo que Kokoro entre Chiyuki y Kokoro va 55-45. Así. Ya veremos. En fin. Es que nada más. Yo que los dejo. Vale. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos en el próximo video.